¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Liverpool! ¡Bienvenidos a Anfield! ¡Bienvenidos a este partidazo entre el Liverpool y el Manchester United, Manolo! ¡Bienvenidos a Anfield! 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 Fíjense el equipo titular del Liverpool ¿Por quién apuesta André? Alisson Beckel será el encargado de mantener la portería a salvo Van Vick, la defensa con la ayuda de Matip Queita va a jugar junto a Fabinho en la media Y al final se confirma el rumor El técnico nos ha complicado la vida Ha sacado un solo punta Sí Manolo, ya sabes que lo importante no es la cantidad Sino la calidad Y este chico va sobrado Alineación de los Diablos Rojos ¿Con qué salen de inicio Ruiz? Vamos allá, venga Con David De Gea bajo palos Eriksen mostrará su clase junto a Casemiro en la medula Y en la delantera tendremos a Martial Vamos a disfrutar Paco del Manchester United Que si no me equivoco fue el primer equipo inglés En ganar la Copa de Europa Exacto, en el año 68 Con el mítico Matt Basby en el banquillo Por fin Paco ha llegado El momento rueda la pelota Fútbol con mayúscula En este derbi del noroeste de Inglaterra Este sería el equivalente a nuestro clásico Manolo Un partidazo entre el Manchester United y el Liverpool Vaya chul Como se estiró Alisson el brasileño ¡Qué agilidad Manolo! La ponen corto Bruno Fernández Ese centro no genera ningún peligro Pero Chico tira colocado Por Dios Un fallo a Rafal Desde esa distancia era un gol cantado Salah siempre mete miedo cuando encara a sus rivales ¿Pero crees que podrá hacerlo hoy? Este hombre te arruina una defensa En un abrir y cerrar de ojos Con qué velocidad sale disparado Y hasta luego Le ha faltado un pelín de altura Para superar al guardameta Es que ir por alto Igual no era la mejor opción en este ataque Martial Anthony sin oposición en la banda Pasaba por allí Y se la queda ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra ¡Madre mía! Después de la contra que han hecho Van y mira cómo tira Que alguien venga y nos lo explique Por favor Era difícil acabar tan mal Esa jugada ¡Bruno Fernández! ¡Bruno Fernández! Magnifico aguantando la presión Y escondiendo el esférico Tienen que deshacer el empate Y la siguen tocando ¡Rosford! Es Casemiro ahora Pueden adelantar a su equipo ¡Gol, gol, gol! ¡Primer gol del partido! Esperemos que no sea el último ¡Bravo! ¡Bravo! En esta repetición podemos ver La serie de pases Que han precedido al gol ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico Y no se ha complicado Disparo potente Y ale Y le ha salido bien Todo hay que decirlo Inaugura el marcador con este 1-0 Es evidente que la entrada no fue limpia Veremos qué castigo recibe Amarilla para Casemiro ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Ay, madre, que se va! ¡Kaita! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! Parada fácil para De Gea ¡Qué intercepción también, me diga! ¡Sou! Pase para Rashford Se limitan a tener la pelota A mantener la posesión Esa intercepción Ha estado muy bien ¡Tiago! ¡Tiago no está solo! Ajustado pero fuera de juego Pelota para Lisandro ¡Diago Dalot! Se la quita limpiamente Se va a acabar la primera mitad Y los Reyes Van por debajo en el marcador Bueno, un 1-0 en contra Es perfectamente remontable Solo tienen que ajustar Algunas cosillas Especialmente en su fase ofensiva Quizás algún cambio de cromos En la parte de arriba Ayudaría ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Gol, gol, 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 gol! Buen chicharro del Liverpool Que pone Igualdad en el electrónico Ya nos muestran de nuevo el gol Que viene precedido de una buena contra Y si hay algo que todos sabemos Es que Salah Es hasta cerquita No las falla ¡Gol, gol, 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 gol! Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido 1-1 Último instante Ruiz Bueno, pues van a ser dos, dos minutitos más Gracias, Antoñito Bruno Fernández La meten al huesco Los primeros 45 minutos no dan para mal En Anfield Si sigue así Salah, definitivamente Va a ser el faraón del mundo Recuerden, empaten el marcador entre el United y el Liverpool Comienzan los segundos 45 minutos Todo por decidir en este auténtico clásico Que enfrenta a los clubes más laureados del deporte rey Anthony Martial Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Bruno Fernández Insisten con Bruno Fernández Salah Salah con el cuero Entrada contundente Berixen Balón al hueco Darwin Ahí está el faraón Salah Envía el esferico al segundo palo Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades Me gusta ese balón en profundidad La jugada no llega a su destino Entramos en la última media hora del encuentro Entramos en la última media hora del encuentro Thiago ¡Qué buen corte de balón! Martial Balón alto al espacio Puede crear problemas y sigue avanzando Me encanta como el United combina El ataque muere y ahora es el equipo rival quien juega el cuero Falta favorable para los Reds Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Salah Roverson Luis Díaz Pelota que llega para Fabiño ¡Qué mal pase Dios! La cuelga varia Espectacular remate de chilena Salta Se pone en paralelo al suelo Suelta el latigazo Y para adentro No sé cuántas veces podré disfrutar de esta repetición Pero seguro que un montón ¡Qué gozada verlo! Bien que empalma ese centro Han conseguido adelantarse y ojito Que ese tanto puede ser definitivo Porque ya queda muy poquito para el final Barán A ver monstruo Si entrenamos los pases ¡Dios mío! La tiene Roverson Cuidado que quiso hacer Verde Pujol Pero le salió un churro Supera al contrario Recibe Martial Gol, 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 gol Empata el derbi ¡Qué carita se le ha quedado a la grada rival! Aquí volvemos a ver esa contra Que ha generado el gol Y cómo ha finalizado ese mano a mano Yo esperaba algo sutil Pero nada, nada Ha sido a lo bruto Chutazo que no revienta la red de milagro Cuarto gol del partido Dos para cada equipo Empate a dos ¡Alessander Arnold! Combina muy bien Pero no están satisfechos con el empate Y van a intentarlo todo hasta el final Le pega Salah ¡Bien detenido ese cuero! Último minuto de juego Todos desesperados porque no chuta Gol, 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 gol Gol de Liverpool Prácticamente al final Ahora todo declara en el derbi para los Reds La victoria llega en los últimos instantes del encuentro No se han rendido Y han obtenido su justa recompensa Esto le da un nuevo giro al partido Ya casi no queda tiempo Y ya casi no queda tiempo Manolo ¡Bien detenido ese cuero! ¡Bien detenido ese cuero! ¡Bien detenido ese cuero! Menudo triunfo Todos pensábamos que iban a empatar Y ese gol sobre la bocina Ha puesto el partido patas arriba ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!